Ventura Real, guerra declarada. Luis Ventura y Jorge Real fueron, son y serán dos personas que pasan del amor al odio en menos de lo que se tarda en decir las palabras amor y odio. El presente no es más que otro capítulo de una guerra de dos pesos pesados del periodismo de espectáculo que la sabe en Lunga. Y se conocen mucho, guardan secretos y destapan otros. Ninguno de los dos es lerdo ni perezoso. Ahora habrá que ver quién tira la próxima piedra. Luis, ¿por qué le vas a hacer juicio a Jorge Real? Y porque él quiere llevar esto a tribunales, me parece que está bien. El día 8, 8, 8 de agosto vamos a estar cara a cara en la mediación. Él me desafía para ver si yo voy a ir, espero que esté él. ¿Por qué no fuiste la otra vez que él se quejaba? Porque no recibí ninguna carta de documento. Si tenés huevo y tenés la fortaleza para decir las cosas en pantalla, mancate después la otra que es la justicia. Ahora me queda claro que no me quiere, hace mucho tiempo que no me quiere. Está fuera de la tele, está fuera de los medios, vive de terapia en terapia o no. Tweet de Jorge Real. ¡Feliz día del amigo! La verdad que estuvo gracioso, Real, ¿eh? Sí, pero bueno, a mí no me da risa. Le pone humor, le pone más, pero al otro no le causa gracia. Pero están en juicio. No importa, es gracioso. Se acabaron los guapos de la esquina que gritan y todo. Bueno, viste que te invitó a pelear también. ¿Ah, sí? Sí. Que te espera en la esquina también, que no tiene ningún problema. ¿En qué esquina? No, quiere laburar. Hizo mucha guita, entonces ahora se la gasta. Va para la justicia. Si él tiene prueba de todo eso, él dijo que yo me la banco en tribunales. Que venga con todas las pruebas y las presenta. Si no las presenta, va a estar en un problema. Porque el que tiene que demostrar todo lo que teóricamente soy es él, no yo, ¿eh? Yo no tengo que demostrar nada. Has sido cobarde toda la vida escondiéndote debajo de la mesa. Esto te lo digo de frente. Además te voy a demandar. Penal y civilmente. Y vos sabés que puedo hacerlo. ¿Eh? Porque después de haberme rajado de mi laburo, ¿eh? Por haber dicho la palabra aborto, yo no voy a decir, yo no te voy a decir qué hiciste vos con esa palabra. Debería decírtelo. Ay, no. ¿Eh? Porque lo tenías adentro de tu casa. Y sin mercado lo permitís. Ventura. Nada. Es el sicario de América. Entonces está bien. Sí, es el sicario de América. Está bien que lo sea. Él le debe gratitud a los dueños del canal que siempre le consiguen laburo. Viste, es el panelista rotativo. Y yo lo entiendo. Tweet de Luis Ventura. Che, mercenario Joe. Mi sobrina me termina de llamar porque ella y tu amado nieto en pocas horas van a quedar en situación de calle. Caladura. Menos cartas documento y más generosidad. ¿Cuándo vas a reencontrarte con el amor? Salame. ¿Escuchaste? Que vos te estás muriendo o estuviste muerto 10 minutos. Me odian. Me odian. En Aptra se quedó la pa' odiarnos. Es una aventura el que no quiere dar. No, no quiere dar. Y está bien. Él es el dueño de Aptra. Está bien. ¿Se acuerda lo que hacía con Gran Hermano que ponía los nombres a dedo para que llegue a la final lo que le convenía? Es cierto. Es más, lo elegíamos antes y lo llevamos al porvenir. Él manejaba el porvenir. Gente que se olvida el pasado que tiene adentro de Aptra. Por ejemplo, el conductor de intrusos. Él fue miembro de Aptra. ¿Por qué fue de Aptra? Y que se fue junto a Marcela Tauro. Tengo toda la... Y él se fue y eso no se lo olvidó nunca más. No se puede olvidar de Aptra. Ni de mí. Yo lo quiero mucho a Aptra. Y él a mí también. Que le tienen miedo al conductor de intrusos. Miedo. No, lo odia. Yo no le tengo miedo. Lo odia. Yo lo quiero. Es más, no le tengo miedo. Lo quiero. Luis Ventura. ¿Invitado? Luis Ventura... No, no está invitado. No es amigo ya. Pero me doy cuenta ahora que no está invitado. Me acordará que me lo dijiste vos. Y te estoy diciendo la verdad. Pasó mucho entre él y yo en estos últimos años. Mucha distancia y todo. Y sí. Y repercutió en nuestra relación. Luis Ventura vio todo el informe. Por eso, a continuación, cuenta toda la verdad sobre la enemistad más escandalosa del mundo del espectáculo. Real Ventura. Ventura Real. Ahora, de haberse conocido en Crónica. De haber trabajado juntos, de haber crecido juntos, de haber armado una revista juntos, de haber compartido tantos momentos, familia. ¿Cómo es que hoy están en esta situación? Yo nunca quise estar en este lugar. ¿Vos tenés que hacer algún mea culpa, Ben? Sí, a lo mejor me preocupé mucho por su familia y me tendría que haber preocupado más por mí. Pero a esta altura, cambiar a mi edad es difícil porque ya me hice de una manera. Me lo dicen mis hijos muchas veces que yo tengo una manera. Mi viejo me crió de una manera y me cuesta cambiar. Yo voy a llevar al juicio el quinto capítulo de su libro, Yo el peor de todos, donde me dedica todo un capítulo a mí y a toda mi familia, para recordarle lo que escribía en su libro, que lo vendió con la edición de Luis Machu. ¿Y qué decía en ese libro, en ese capítulo? Barbaridad. ¿Barbaridad de tu familia? Sí, hacía un análisis como si fuera, sobre todo pocas semanas después que a mí me habían echado. A mí nunca me echó él en la cara. Él me licenció para cuidarme, me dijo. Porque estaba cansado que me rostizaran en los medios. Ese fue, pero evidentemente en América pensaban completamente diferente a lo que él creía. Él me quería sacar del medio. Él me había sacado de radio la red porque yo firmé el contrato con Ricardo Ford por 200 mil dólares, 10 fines de semana. Se volvió loco con eso. Porque él le quería cobrar un peaje de 15 mil dólares para protegerlo por mes. Evitaron que yo publicara fotos y noticias de Ford. Ventura, pero esperá, recién Rial dijo algo muy fuerte. A ver, te dijo un montón de frases fuertes. Pero hay una que a mí me impactó. Sí. Que te define como el sicario de América. ¿Qué te pasa con eso? Pero Rial estuvo acá hablando con los ilegales, hablando muy bien del canal, cuando se cansó de hacer mierda a uno de los dueños de este canal, que es Daniel Vila. Daniel Vila, lo que él no dice, le ganó ya un juicio y lo está demandando por un millón de dólares. Le ganó un juicio donde él denunció amenazas y no pudo probarlo. Razón por la cual Vila, ahora que quedó absuelto, le inicia acciones por daños y perjuicios por un millón de dólares. Que ahora le vas a iniciar vos. Sí, sí, para que pruebe. Yo voy con el libro. Y para ti lo vas a denunciar sobre qué? ¿Cuál es el título de la denuncia? Si el día de mañana Karina Mazocco aparece en los Pandora Papers y Karina Mazocco no sabía nada de esto. Sí. ¿Qué hace Karina Mazocco desde su lugar civil? ¿Qué hace? ¿Te quedás quieta? No, claro que no, porque se investigaría. ¿Por qué yo tengo que estar cargando con eso? Las cosas que muchas veces me hacían firmar, que yo como estaba él de por medio, yo ni miraba algunas cosas justamente lo que fue. Pero ahí te equivocaste vos de firmar sin mirar, Ventura. Pero yo soy así, eh. No, bueno, pero vos sos adulto. Perdón, perdón, Diana, metete en mi cabeza, ya lo hice, ¿qué querés? ¿Que me suicides? No, eso es verdad, pero digo, vos te haces responsable entonces de lo que vos hiciste en la adultez. Pero yo me hice responsable de lo que fue las ediciones paparazzi. Todo el mundo pensaba que yo era el dueño, y yo no era el dueño, era el responsable de los juicios que yo vía. Pero lo que dice Real es que vos de esa manera, haciendo estas denuncias, de algún modo te autoincriminás. Pero, perdón, no, pero no sabe mucho de legales, eh, te digo, no sabe mucho de legales, porque no me auto... ¿Y si yo me enteré ahora de toda esta historia, de todas las traiciones que vinieron después? ¿O no me pude haber...? ¿Nunca fuiste cómplice, como muchos manifiestan, si no fuiste una persona que confió en él? A ver, yo te voy a decir una cosa, y lo voy a decir con toda la crudeza. ¿Vos te creés que yo sabiéndolo, sabiéndolo, que a Morena Real la abusaba el chofer de este señor, siendo menor de edad, yo lo iba a permitir? No permitía que le pegaran en mi presencia, ni de mi familia, no lo permitía. Imagínate lo que hago yo, hago un desastre. Ese tipo todavía está prófugo. La denuncia la hizo justamente Morena Real. Luis, ahora, digo, en muchas, muchas entrevistas que te han hecho, no ahora, sino años atrás, a pesar de los enfrentamientos, vos siempre decías, yo al gallego lo quiero. Digo, después pasó muchas cosas más, muchas cosas. Hoy, si te preguntan, ¿tenés todavía algún sentimiento, algún cariño, o ya que eso quedó sepultado? Yo te hablo como me siento hoy, ¿entendés? Porque hay cosas que, en determinado momento, yo reconozco que empecé a ser una piedra en el zapato de Real. Alguien que le hacía tomar conciencia que hacía cosas que no estaban bien. ¿Entendés? Entonces, yo molestaba. Es decir, tenerme que reencontrar con gente oscura. ¿Vos le dijiste mercenario recién en un... No, yo no se lo dije. En un tuit. No, es la tapa de la revista Noticias, donde él reconoce ser un mercenario de los medios. Te agarras de esto. No lo decís por otra cosa. No dijo él, está en la tapa, entre comillas. Y en la cara... ¿Y vos considerás que es o no? No es lo que él dice de él. Lo dijo él de él. Yo no me considero un sicario. En todo caso, él sí lo fue. ¿De quién? ¿Un sicario de quién fue, Ventura? Yo te voy a recordar, esto es con archivo. Vayan a la revista Rolling Stone y vean quién produjo la nota de Mauricio Macri. La tapa fue, ¿eh? Mauricio Macri. ¿Mesas después? La pauta de dónde viene. No viene del macrismo, viene del otro lado. Siempre me provoca mucha tristeza cuando hablamos de esto. La verdad que te lo tengo que decir. Y lo que veo es que él cree, con sus declaraciones, que toda la culpa la tenés vos. Y vos creés que toda la culpa la tiene él. No, es que siempre la culpa la tuve yo, ¿eh? Porque me callé. Pero cuando uno te escucha, empieza a ver que vos creés o declarás al menos que toda la culpa la tuve. Porque entre haber cosas. ¿Querés que te diga las cosas que yo me enteré después? No, no. A lo que voy yo, que es lo que te quiero preguntar, es... Cada uno, desde su lado, ve que el otro es el responsable de todo el odio. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Pueden discriminar cada uno en lo que sí? ¿Vos podés decir, bueno, en esto sí yo tengo responsabilidad y hacer una autocrítica? Sí. Mi responsabilidad es haber sido amigo a ciegas. Y vas a verlo en la cara. Yo te pregunto algo que tiene que ver con esta presencia. Porque él manifestaba que no lo quería hacer de forma pública. Que te espera en la justicia. ¿Te vas a encontrar cara a cara con él? ¿Lo vas a ver a los ojos? ¿Qué va a pasar por tu cabeza cuando lo veas cara a cara? ¿Vos te crees que se me va a mover un pelo a mí? Nosotros hemos pasado por situaciones. Yo lo fui a sacar cuando lo denunció Guillermo Patillo Kelly. Lo fui a sacar a la madrugada de la alcaldía de tribunales. Que estaba sopre. El único pelotudo que estaba en la puerta. A las 3 de la mañana era yo. Pero por eso mismo, habiendo vivido todas las cosas que vivieron, de no tener que morfar, porque vos dijiste que vieron eso también. Pasó de la raya. Pasó de la raya. Ahora, ¿por qué lo vas a denunciar? Ventura, no me queda claro por qué lo vas a denunciar. No voy a abrir el juego. El día 8 entérate. Ahora, perdón, Luis, vos decís pasó la raya. ¿En qué momento pasó esa raya? Puntualmente, ¿te acordás? Con Morena, conmigo. Hay cosas que no se... Hay cosas que no tienen perdón. Me embarcó en temas de él sin decirme cuál era el tema de él. Yo como un pelotudo iba a hacer temporada con Moria. Y este señor no mandaba a la cámara porque le estaba pidiendo guita a Moria. ¿Cómo? Para cubrir. Pero Ventura... ¿Y cómo vas a demostrar eso? Exacto. ¿Cómo vas a demostrar eso, Ventura? Perdón, la llamo a Moria. ¿Querés llamarla ahora? La llamamos, ¿eh? ¿Qué será el testigo? ¿Vos sabés que ella va a atestiguar en tu favor? No olvidás. ¡Moria! Anda a hablar... De ría con Moria. Anda a ría. Pero hablaste con ella la última hora. Un poco casi lo cacheté arriba en una reunión de conductores en el tercer piso. A Jorge lo sacaron a patada. Mónica Gutiérrez, Liliana Parodi y Moria Kazán. Y a Agustín Vila, que se le plantó, le dije, no te peleás ni le levantás la mano a ninguna mujer acá adentro. A lo que vos dijeron, estamos a las puertas de... Porque le levantó la mano... Y porque el tipo estaba conduciendo y había una reunión de conductores en el tercero y el tipo no iba. Y Moria dijo, no, que vengan todos los conductores, llamen a Rial. Y lo llamaron y se fue a la escuteada. Estaba Mónica Gutiérrez, a quien atormentó en los últimos años de Mónica, en este canal, diciéndole barbaridades todo el tiempo. ¿Barbarridad de este tipo? Y ni te digo de la relación con algunas productoras. Y de algunas productoras embarazadas que tenían que recibir las tropelías de este señor. Pero en ese caso vos no podés denunciarlo por eso. Tienen que denunciar las personas. No, no, lo deberían denunciar. No, perdón, perdón, perdón. Pero yo todo esto me lo enteré después. Pero si todo esto es cierto, Luis... No te sentís que pasó de la raya. Vayan y hablen con todos los que laburaron conmigo en intrusos y pregunten por Rial. ¿Y por qué Rial? Bueno, a vos no te pregunto, Corita. No te voy a poner en una situación de incomodidad. Yo tengo un resfrío, chicos. Sí, me voy a poder hablar con fiebre. Permiso, ¿eh? Sí, sí, pobrecita, mi amor. Sí, está muy resfriado. Y esto levanta temperatura. Yo te quiero consultar, Ventu, qué pasó cuando, por ejemplo, escribió ese capítulo y después de una de las tantas... enfrentamientos o crisis o distanciamientos que tuvieron entre ustedes, se sentaron cara a cara y vos tenías el libro y ese capítulo puntual. ¿Qué se habló? ¿Te dio alguna justificación? Para mí, para mí, era trabajo. Para mí era trabajo. Ya no tenía ninguna relación. ¿Querés que te diga una cosa? Mirá lo que voy a decir, ¿eh? Yo creo que Jorge está enamorado de mí. ¡Ay! De verdad digo. No, Ventura, van a levantar... Van a levantar... No, no, no. Pero, perdón, lo digo de verdad. Y te digo por qué. ¿Por qué no suelta? ¿Qué tengo que ver yo ahora, diez años después? Y dale conmigo, con Aptra, con Victoriano Arena, con el porvenir, y dale, y dale. Yo no lo nombro, no lo nombro. Él se juntó conmigo para pedirme disculpas y en lugar de pedirme disculpas, me hizo una selfie para salir corriendo a subir a las redes sociales. Yo no le di nunca más bola. A ver, ¿queda claro? No le di nunca más bola. No le di nunca más bola. No tengo el teléfono de él. Cuando tuve el inconveniente con Morena, que tuvo ese episodio realmente trágico, casi, el tipo, yo tenía que llamarlo para decirle, Jorge, mirá que está tu hija de esta manera. Y no tenía un teléfono de él. Llamé a la gerencia, llamé a la gerencia, a Liliana Parodi puntualmente, y le dije, ubicalo al pelotudo de Rial y decirle que la hija está viviendo esta situación y está el marido y padre de Francesco que puede atestiguar lo que yo digo. Bueno, esto es la historia sin fin. Tomá. Él dijo que no me conocía. A ver, contálo a cámara. Paula recién preguntaba. No, porque sí me llamaba. ¿Por qué una invitación? Él invita a compartir el cumpleaños número 40 de su esposa Silvia Dauro, el viernes 21 de octubre a las 21.30. A ver, si lo podés ver. Contame, Luis, es una invitación. No, porque él no me conocía. Dice que yo estuve 10 minutos en su vida. Bueno, ahí está la prueba. Ya de qué año me invitaba. Pero hay que... ¿Cómo no se van a conocer? Se hicieron no sé cuántos años junto de tele. De radio, tele. Por eso yo digo que el estén le debe estar afectando a la neurona. Por ahí es una expresión, Luis. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Por ahí es una expresión. Pero no lo habrá dicho literal. Diana, esto es fácil. Nos vemos, Jorgito, en tribunales. Y ahí hablamos. El 8 de agosto. El 8, a las 12 del mediodía. Qué pena. ¿Vos creés que nunca se van a arreglar? Mirá, si él entra arrodillado con una estampita de la Virgen de Luján pegada en la frente, a lo mejor lo contigo. Ay, qué malo. ¿Quieres plata o perdón? La plata, la plata, la plata, que tengo entendido que están pidiendo Francolino y Garcete, están pidiendo fortuna con Paricelo. La plata la dono todo a Margarita Barrientos. Se la dono toda. Creo que quieren demandar por medio millón de dólares todo a los comedores. Por medio millón de dólares. No quiero un sope de él. Si nunca me dio un sope. Nunca me dio un sope. ¿Que te pida disculpas? Un día le hice cerrar un contrato, el Puma Rodríguez, en Radio 10. Tres meses de publicidad, 21 mil dólares. ¿Sabés cuánto me quiso dar su representante comercial? 50 dólares por los 21. ¿No hiciste plata? 21 mil contra 50. ¿Quién era su representante comercial? Sí, comprarle juguetes a tus hijos, me decían. ¿Pero no hiciste plata con Jorge vos? Porque uno se pregunta... No, discúlpame. No, 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 no. Te voy a decir una cosa. Yo hice plata... Por vos. ...con las empresas que me contrataron. Yo no quería venir acá. Y Real, arregla una guita conmigo, cuando yo estaba en Canal 13 con la promesa... Andino no me deja mentir. Marley no me deja mentir. Coco Fernández no me deja mentir. Tres testigos, digamos. Eran los productores del programa. Entonces, cuando yo me venía para acá, me igualaron, me empardaron la plata que ponía América, que cuando vine, me la habían bajado mil, me la habían bajado mil, y yo me iba a quedar en Canal 13. Y él me pidió, por favor, que no lo traicionara. Discutimos, yo termino viniendo a América porque lo prometido me lo cumplieron, pero no me hizo ningún favor. Ventura existía antes que él. Luis, eso te quería preguntar. ¿Vos sentís que criaste un cuervo en el sentido de que vos le diste... ¿La primera oportunidad de trabajo? Porque de alguna manera fue de su primer jefe y después él te dejó sin trabajo. No, un cuervo no, una yarará. Ah, bueno. Ah, o sea que sentís una traición total por parte de él. Con todo lo que está haciendo. Igual yo pregunto... ¿Es injusto que te demande? ¿Qué puede, qué puedo esperar yo cuando le está haciendo lo que le está haciendo a su hija y a su nieto?